El entrenamiento para un maratón podría ser una buena forma para que los hombres de mediana edad reduzcan el riesgo de problemas del corazón. Prepararse para una carrera de 26.2 millas o 42.16 kilómetros reduce los factores de riesgo de la enfermedad cardíaca como demostró en hombres de 35 a 65 años que eran corredores aficionados. Seguimos con el programa, hoy tenemos una entrevista entre Variedad Online y Ruedas, entonces es una entrevista bien interesante porque se acerca ya a lo que va a ser una sexta competencia de GORS y viene precisamente de UNIBE y tenemos aquí a Cristi Gómez con una invitada también muy especial. Gracias por venir, sacar tiempo y venir. Gracias Reyes por la invitación a tu programa. Bueno, vamos a hablar de qué hay que hacer para participar en esta sexta competencia de GORS. Bueno, queremos invitarle formalmente a todos tus televidentes a nuestra sexta Copa de Golf, es estar realizando en Punta Espada, en Capcana, los golfistas saben que es un majestuoso campo con una vista espectacular, o sea que realmente no tan solo van a ir a distraerse y a jugar y a pasar un fin de semana agradable, sino que realmente el trasfondo principal es que van a aportar al programa de Beca Líder del Mañana, en la que me encuentro con Sara, es una líder del Mañana, vino en representación a contarnos un poquito de su experiencia, o sea que no tan solo es ir a disfrutar y a jugar, sino que también van a colaborar con este programa. Apoyar. Así es. La fecha es sábado. Es el sábado 16 de agosto, pero tenemos un fin de semana completo, iniciamos el viernes 15 con un cóctel de bienvenida, luego el sábado tenemos dos tea time, uno a las 7 de la mañana y uno a las 12.30, o sea tenemos gracias a Dios tantos jugadores que quieren ser parte de este proyecto que tenemos que hacer dos salidas, porque no damos abasto. Ay, 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 y ya hay confirmado buenos jugadores, ya... Bueno, ya los cupos están casi completos, o sea que le invitamos a que los que falten pues se apuren y se inscriban para que no se queden fuera. Hay un número telefónico y cuál es la exigencia también para participar. Bueno, es importante que los golfistas sepan que la modalidad es scramble en pareja, dentro de las categorías A, B y C, esa es la modalidad de juego, que pueden informarse más a través de la página web de UNIVE en www.unive.edu.deo y a los teléfonos 6894111, extensión 2221 y 346 para fines de inscripción y demás. Cuando hablamos ya de la sexta, bueno, han pasado cinco y eso significa que hay un crecimiento y cada año mucho más interés de la gente de participar y también nosotros como programa les pedimos que participen mucho porque mientras más participan, mientras más se recaudan, más pueden seguir haciendo el trabajo tan bonito de estos muchachitos, de estas niñas. Así es, mientras más aportan, mientras más juegan, pues tenemos la oportunidad de ofrecer más becas a estos muchachos que tienen muchísimo talento y de repente no tienen la oportunidad que otros tuvimos de estudiar en UNIVE y nosotros queremos realmente como egresados, como que devolverles esa parte y colaborar con el torneo para que ellos puedan tener la oportunidad. Bueno, te doy la oportunidad porque tú no sabes si va a trabajar en Variedad TV, entonces preséntala y vamos a hablar con ella. Bueno, pues aquí le voy a pasar a Sara, líder del mañana, estudiante de comunicación publicitaria. Sara, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el programa. Buenas tardes, yo soy líder del mañana 2014 y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa ser parte de UNIVE porque UNIVE cuenta con una organización muy amplia y muy buena y personas que siempre están ahí apoyándonos. El decanato de estudiantes ha sido como esa es nuestra casa cuando necesitamos ayuda porque no simplemente nos ayudan con la beca, sino que también nos ayudan personalmente. Entonces, ¿qué tú estás estudiando? Comunicación publicitaria. Comunicación publicitaria. Bueno, ya ustedes saben, comunicación publicitaria. Ya vamos a tener una aliada a nosotros y vamos a sacarle todo el provecho. Y hay que darle oportunidad a las personas. Yo siempre digo esto y siempre motivo a los muchachos aquí mismo, oye, estudien, prepárense. Mientras más uno se prepara, más puertas abiertas tienen para vivir un poquito mejor porque cada día se va complicando más. Entonces, el sueño ya, ¿cuál es tu sueño? Bueno, ya yo voy al próximo estudio donde voy a trabajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí? Sí. Ah, tú ves. Así es que a mí me gustan las personas. Ay, Sasa. Yo te visualizo. Así es que a mí me gustan las personas. No, pero claro, es el tipo de personas que llegan. Qué bueno. ¿Y qué deporte a ti te gusta? Vamos a aprovechar, ¿verdad? Bueno, el béisbol es el deporte, mi deporte del país. Sí, pero para ti, para el béisbol, ¿qué? Pero si tú lo fueras a jugar, ¿cuál te gustaría? Bueno, básquetbol. El báquet. Sería mejor para mí. Bueno, vamos a tener que ponerle unos zanquitos porque la estatura no me la va a ayudar, pero está bien. Lo importante es la motivación, el interés que tiene para seguir estudiando esta publicidad, pero además de esto, entonces ya el básquet. El bóleybol también, ¿podemos hacer algo? Bueno, sí. Cristi, en UNIVE, ¿cómo están también los muchachos en el deporte? No solamente en el báquet en la sexta, sino también todo lo que ustedes hacen allá. Tenemos un decanato de estudiantes donde tenemos varias diversidades de deportes, el ajedrez, el tenis, el ping-pong, fútbol, o sea que tenemos una amplia gama ahí en el departamento del decanato de deportes que pueden practicar en la universidad. Con esto del fútbol, luego de la copa, yo sé que ha crecido mucho más la fiebre, pero también sé que ustedes por mucho tiempo están en el equipo. En la ocasión fuimos ganadores de un interuniversitario el año pasado, o sea que realmente el auge del fútbol está en boga. Ajá, y los muchachos, siendo justas, ¿en qué disciplina se destacan más? El básquetbol es muy... El básquet. Sí, es una disciplina que a ellos realmente les atrae bastante. Sí. Sí. Ah, ya ustedes lo saben. Yo hablaba al inicio en el programa de que antes con el básquet se ponían en las calles, cuando no había tanto tránsito, el aro. Entonces todos practicábamos ahí frente a la casa y a la casa de nosotros. Y eso era deporte, eso era iniciativa para el deporte. Lamentablemente con el movimiento vehicular, como están las calles congestionadas, ya eso no se puede porque en vez de practicar deporte, vamos entonces a practicar. Pero, Rey, hablando de deportes, quiero invitar a los golfistas, nueva vez, que se motiven, que le estamos esperando en Unive, en sus inscripciones, para que realmente sean parte de este sueño que tienen estos chicos, pues de ceder impactos en la sociedad, como Sara ya se visualizó. O sea, como Sara se visualizó, tenemos médicos que se visualizan en los quirófanos, tenemos odontólogos que se visualizan en su consultorio, o sea que realmente vayan a dar unos palos y sean parte de este reto que tiene Unive. Cristi, ¿cuántos jóvenes ya han sido favorecidos? Tenemos más de 200 jóvenes en el programa, tenemos más de 200 jóvenes. No, no, yo creo que vamos entonces a sacarle bastante provecho y en el caso de esta joven que ya dice que quiere estar aquí en Variedad TV y si no aquí en otro, pero como quiera, tiene todo lo que es el empeño y las puertas abiertas. Un mensaje final entonces, vamos a motivar a los jóvenes. Que para las próximas inscripciones para la beca, que se animen, que no tengan miedo, que muchas veces piensan que no tienen oportunidad, pero vale la pena intentarlo y ser parte de Unive es un gran privilegio. Me invitan, muchas gracias. Gracias. Tiene el trabajo seguro. Bueno, vamos a darte entonces también a ti, Cristi, la gracias por estar con nosotros. Repetimos el número telefónico y si hay una dirección electrónica también. Pueden accesar a nuestra página web www.unive.edu.do, le va a salir un banner, le da un clic al banner del torneo y ahí tienen todas las informaciones tanto de alojamiento, de costo, galería de imágenes, inscripciones en general y a los teléfonos 689-4111, extensión 2221 y 346. Como un fin de semana un poquito así extendido, entonces hay algunas facilidades, tú tienes quizá la referencia de depresión, o si yo, por ejemplo, que no solamente vaya a jugar, sino la familia que quiera ver la participación. Sí, ahí en la página está desglosado todos los diferentes planes de alojamiento que tenemos, el costo del torneo son 7500 y le incluye todo lo que es su goody bag, cena de premiación, cóctel de bienvenida el viernes en la noche y todo lo que es alimentos y bebidas en el campo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y entonces vamos a ver también si lo podemos cubrir. Muchas gracias por estas buenas informaciones y felicidades. Ustedes se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos con las ruedas porque cerramos hablando de vehículos y hay unos temas ahí increíbles. Se quedan con nosotros.